España y Francia se enfrentan el martes en Madrid en un duelo para clasificarse al Mundial de Brasil 2014. Las selecciones dirigidas por Vicente del Bosque y Didier Deschamps encabezan el grupo 1 de la zona europea, ambos con 6 puntos, tras haber ganado sus dos primeros partidos. Un resultado positivo en este partido dejaría a cualquiera de las dos selecciones en posición ideal. A priori se presenta un partido muy intenso, muy competido. Sabemos que Francia es un partido muy importante tanto para ellos como para nosotros. Con el nuevo entrenador han cambiado algunas cosas y nos conocemos mutuamente muy bien. Yo creo que ha habido cambios sustanciales, sobre todo en lo que es el eje central de ellos, medios centros, centrales, y conservan prácticamente las bandas y la gente de adelante, Ribery y Benzema, eso lo conservan, pero sí que ha cambiado en nombres muy fuertes, hay como defensas centrales y como medios centros, que yo creo que le han dado otro tono a Francia, pero yo creo que también están en los inicios y que está por ver cómo va a resultar. España, campeón europeo y mundial, llega al encuentro como gran favorito. En su último partido de clasificación, el viernes contra Bielorrusia, obtuvo una aplastante victoria de 4 a 0. En tanto, la selección de Francia cayó derrotada en un amistoso en París ante Japón por 1 a 0.